hola buenas hoy vamos a hablar de los títulos oportunistas el título de comercial que no tenemos nada porque hemos comerciado nada muy poquito esto irá subiendo cuando vayas comerciando más y más esto comercial hará que que suban la amistad con la raza estas al subir de amistad te permitirán comprar armamento y naves que de otra forma si no fueras subiendo su amistad no te podrías comprar ese tipo de armamento de naves también puedes subirla poco a poco también en algunas estaciones aparece lo de rueque que es comercial con otros con otros pilotos que están atacados en la estación subir el comercio hará que ellos bajen el precio o las oportunidades el otro día vimos que cambiamos compramos aún a una nave 95 energía 95 energía y que salían a a 15 créditos cada uno pues pueden que nos bajen todavía más el precio cuanto cuanto más subamos y en la forma de subir la amistad matando o cag o piratas en los sectores de las demás razas también subiremos a la atención hoy hay una oferta en la juguetería en el nivel 9 no olviden las ofertas especiales a la están matando iremos subiendo esto disfrutó de de categoría militar y esto lo que hará es igualmente subir la amistad y algo muy importante que yo me fijé cuando atacamos una nave y queremos asaltar la vamos a ver la nave tenemos que bajar los escudos y el casco dejarlo un poquito menos de la mitad a partir de ahí solemos con yo suelo coger se suele coger armas que revientan el escudo y dañan poco el casco porque ha determinado tanto por ciento se suelen rendir hay razas que se rinden antes razas que se rinden después el subir tu rango militar hace que ese tanto por ciento que quede de casco sea mayor y más probabilidad de que se rindan con el casco de la nave mejor menos destrozado menos y menos dañado por eso es muy importante subir también te dará misiones de militares más difíciles con más ganancias pero que necesitarán naves más grandes o incluso varias naves para lograrlo yo creo que por ahora eso es lo importante que tenemos que saber de los rangos de que necesitamos amistad para comprar naves y material queremos recordar a los visitantes que soltar basura en cualquier sitio distinto que los contenedores de reciclado de la estación conlleva una multa inmediata de 500 créditos y para mejores misiones y eso y para poder capturar naves más fácilmente no olvidemos al capturar una nave sale volando el piloto se puede capturar el piloto dándole a cero bajando los escudos y capturándolo como arrodillándolo se captura y se puede vender en las bases piratas como esclavo o creo que hay un modo no sé si hay alguna estación aquí en el sismo que puedes entrenar a ese piloto para que sea tu militar y te ayude lanzando a los militares que te ayude a capturar naves más grandes o a pilotar tus naves yo, ahí yo he capturado una CAAC, una nave CAAC muy difícil, capturé varias pero una vez que las capturas se destrozaron los disparos porque estábamos en una batalla y el fuego cruzado la destrozaron y me quedé con una el piloto para capturar un piloto CAAC yo llevaba una nave modificada por MOV que iba a la más rápida que he conocido por MOV y no tuve cojones de copiar al piloto iba a mil por hora es imposible y lo veía y es que no podía no podía cogerlo, me fui fuera de ese store y todo y no lo logré coger no sé qué te pueden dar por un por un esclavo CAAC pero vamos si logras los láser y demás se venden a muy buen precio bueno y ahora 5 hemos comerciado en el nivel no tenemos nada la célula extender bueno vamos a ver estación nave vamos a ver cambiando de nave si vamos a cambiar de nave ¿por qué? porque lo que voy a hacer es que me sigue nosotros comercial no tenemos ¿tenemos un célulo de energía? no, no tenemos recursos no están siendo vendidos nos vamos a ir porque a ver cómo está el sector las excepciones espaciales de los buros no son cortes bueno vamos a mandar vamos a vender el el rayo que tiene la orden aceptada nosotros vamos a ver extracción si tenemos boletín de noticias vamos a vender el arma que tiene la la nave comercial ha sido nada no tenemos yo no creo que tengamos la nave preparada para nada así que lo que vamos a hacer real real vamos a buscar a descubrir unos pocos de sectores vamos a buscar a descubrir unos pocos de sectores bien bien nosotros vamos a allí quiero ir a otro sector ¿vamos a buscar a la nave comercial o algo? vamos a buscar a la nave comercial dale con su booster vamos a dejarla que siguen mi booster la falta de energía piloto automático desactivado eso que allí veo yo otra cosa también qué es fábrica de bodas en el alfa laboratorio químico de bufú alfa bueno por ahora yo no veo aquí hasta el aire no no se lo hizo automático desactivado vamos allá puertas espacios vamos a frenar que es la nave en la estación y vamos a ver si vendemos bien ah 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 como no tenemos el comercio tenemos que buscar una cárcena y encontrar el comercio ya tenemos que poder comerciar bien atracé exitoso la reina Atreus y el reino de Boron le dan su pacífica bienvenida a bordo conexión a la red local de comercio establecida vale no puedo vender la ampliación de carga su bodega de carga será ampliada con una cierta cantidad de unidades de carga usando tecnología de compresión pero parece ser que esta nave bueno pues nada esta nave sigue orden de aceptar orden de rechazar todavía estamos cerca hay que alejarse puerta espacio de reina que nos siga la nave y vamos no veo nada de tenemos que comerciar con energía por ahora luego pasaremos a cosas más importantes pero quiero vender el láser que tiene y a ver si podemos comprar el resto de comercio hay que buscar una dárcena como sea entrando al sistema espacio de la reina no me jodí minas de silicio eso estaría de puta detalle de estación las minas de silicio son construidas alrededor de pequeño necesitamos saber dónde está la nave las estaciones espaciales de los buros no son confortables debido al alto contenido esto es muy bueno ¿eh? bueno nave civil vamos a ver no son vamos a ver como no encuentro nada, nada, nada si, el objetivo bueno yo sé que el espacio de la reina debe tener damos igual igual que el otro día minares adición m alfalfa realestación comercial volumen normalmente están a la misma altura así que veremos si me he ido, como hay nubes de esta de los cojones piloto automático desactivado eh bien atraque concedido orden aceptada bien, bien, bien por ahí veis que es donde hay que seguir las naves siempre hay que seguir las naves opa bien, bien, bien bien veis siempre hay que seguir las naves bien y ahí está la puerta bueno ejército octobús centinero las puertas espaciales se ve que son restos bien siempre que tengáis dudas de 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 dónde encontrar algo una puerta seguida las naves van para las puertas los comerciantes van vienen de las puertas hay que ir por las puertas bueno, ahora una dársena a ver si compramos lo que tenemos que comprar entrando al sistema wow corriente de rol que esclador astor planta de computadoras alfa boro shark fábrica de componentes para armas alfa mira aquí hay algo más esto que es fábrica de cristales wow bien alfa venimos bien fábrica de cristales aquí se ve perfectamente el espacio la fábrica de cristales produce diferencia bien eso es bueno fábrica de cristales aquí que es esto boro fábrica de componentes para armas alfa laboratorio químico de gofu m betania necesitamos una las estaciones espaciales de los boro no son confortables debido al alto contenido de amoníaco de su atmósfera a pesar de ello muchas razas diferentes las usan frecuentemente ya que los boro no y vamos a ver dónde está ahí dónde va ah ahí se ve algo puerta puerta final del reino bien puerta final del reino venga vamos a ver si podemos si podemos entrando al sistema final del reino piloto automático desactivado la fábrica de cristales produce baja 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 ahora cuando vayamos descubriendo irán ellos en la puerta azul burón por fábrica de cristales m alfa creo que eso de ahí real astillero burón real astillero burón no 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 piloto automático desactivado piloto automático desactivado las excepciones espaciales de los burón no son confortables debido al alto contenido no real astillero burón real estación comercial burón allí puede ser que se ha hablado de un darsena tenemos que buscar la darsena fábrica de bogas m darse de equipo ahí estamos ahí estamos la darsena vamos a ver si encontramos los borón son como unos pulpos acuáticos algo así son peces no sé son seres acuáticos y bien por fin a través de comercio la reina atreus y el reino de borón le dan su pacífica bienvenida a bordo como está el rojo no podemos comprar porque no somos amigos todavía de muy buenos amigos podemos comprar muy poco no 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 Esta es una ampliación de software para el ordenador de a bordo de cualquier nave. Se añaden créditos insuficientes. Bueno, de mientras que sí o no, no podemos convencer nada. Es que no sé si eso no es un orden, no es un orden lo que necesitamos. Atención en la cubierta de vuelo. Una nave está aterrizando. La fábrica de cristales. Bueno. Fábrica de cristales. M. Alfa. Vamos allá. Si podemos coger. A lo mejor molesta ver en el cielo. La puta. Mierda. Claro, tío, te he dado para... Ay, te he dado para... Que vayas allí, tío. Te he dado para que aterrice, ¿por qué no aterrice? Va a ser que no somos los bastante amistosos, ¿verdad tú? La reina Adreus y el reino de Boron le harán su pacífica bienvenida a bordo. Conexión a la red local de comercio establecida. Si usted trae algunas criaturas a bordo, por favor, asegúrese. Atraque concedido. Orden aceptada. Fábrica de cristales. M. Alfa. Fábrica de cristales. M. Alfa. M. Alfa. M. Alfa. M. Alfa. Son como ballenas las naves, ¿habéis dicho? Fábrica de cristales. M. Alfa. Bueno, vamos a comprar... Atraque exitoso. La reina Adreus y el reino de Boron le harán su pacífica bienvenida a bordo. Los pocos cristales que hay. Conexión a la red local de comercio establecida. ¿Dos cristales? Créditos insuficientes. Es 1.800. Yo creo que esto no va a estar bien. Bueno. Productos no están siendo comprados. Es que es 1.800. No puedo coger el botón para directamente abrir la consola. la nave de comando. De la nave. Atraque concedido. Piloto automático activado. Mierda. tenemos que vamos a comerse un poco y luego nos vamos a ir a ver dónde está entrando en el sistema, voy a verlo corriente de rolk las gárcelas de equipo arma son los lugares en el territorio árbol para mejorar vehículos espaciales sistema de convención bien, pues nosotros qué vamos a hacer piloto automático desactivado tu canra fortista consola de órdenes navegación sígueme orden aceptada y nosotros vamos a hacer no vamos a quedarme aquí vamos a ver si toma bien ahora irá descubriendo descubriendo unos cuantos de sectores cortaré aquí de momento para para luego grabar cuando estemos final de bueno voy a probar una cosa vamos a grabar atrás que éxitos y dónde están hola señal vamos a ver si nos cargamos esos licheros estamos cerca de de dónde queremos estar así que pirata harrier la que arriba murcia la me parece que vamos ya vamos a ir vamos a ir a qué velocidad va ahora objetivo dentro de alcance de tiro preparado allá voy veis que las visitas van atención energía mínima nos pueden violar por eso simplemente porque la velocidad de ellos es el doble de la nuestra objetivo dentro de alcance de tiro atención sí espere estoy abandonando la nave tómela bien uno menos bien 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 eso nos ha servido mucho javier transportista vale tú te lo has buscado vale tú pirata javier oh chico te vas a arrepentir de haber hecho eso venga que mierda objetivo abandonó alcance de tiro venga cabrón acércate venga 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 objetivo dentro de alcance de tiro bien bien venga vamos 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 a ver dónde está el otro cabrón hola pirata javier bien y ahora dónde está nuestro javier ay mira este traje espacial traje espacial vamos a pillarlo y luego y luego vamos a aviso bodega de carga abierta los escudos están desactivados árbol control fronterizo javier javier veis que bien y hemos capturado una nave vale javier motor de singularidad acelerador de tiempo z no instalada control de la nube transferido va a ser vale y fuera